Carros abiertos, objetos de valor a simple vista y el descuido son elementos que los delincuentes aprovechan durante estos días para dar sus golpes en las zonas de recreo. Por ejemplo, hay personas que van a la playa, dejan sus teléfonos celulares descuidados, se meten al mar y cuando regresan ya no está. Mismo caso cuando dejan artículos de valor dentro de los carros, pero a simple vista. Aunque el trabajo de las autoridades durante estos días es arduo para mantener la seguridad, la colaboración de las personas es importante, enfocados en la prevención. Esto también pasa con las viviendas. Evitar dejarlas solas por completo es una de las recomendaciones que hacen los expertos para evitar un mal momento durante este cierre y principio de año. Que tengamos mucho cuidado, tenemos muchos hurtos de celulares en estas actividades, muchos robos en vivienda, que por favor hagan lo necesario para dejar personas cuidando sus hogares, que también cuidemos sus artículos personales, hay tacha de vehículos que también debemos dejar en un lugar, el cuido del vehículo en lugares donde efectivamente tengamos una persona responsable que responda por ellos. La prevención nunca está de más para evitar que los delincuentes den sus golpes, aprovechando una época de gran alegría.